Ferrovial sigue cotizando en una banda lateral desde hace meses, si bien todo parece indicarnos que acabaremos viendo su definición alcista en las próximas sesiones. El valor ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, y desde que comenzara 2014 ha atacado en numerosas ocasiones la resistencia de los 16,18 euros. Estos precios corresponden además con los máximos históricos, por lo que su superación supondría una mejora sustancial en sus perspectivas técnicas, dejando al valor en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. Esto podría traer subidas de más de un euro desde el nivel de los 16,18 euros. Por debajo del soporte clave que no debería abandonar se encuentran los 15 euros, niveles en donde confluye la media de 200 sesiones.